Mientras tanto, los médicos residentes de al menos 24 estados del país que se mantienen en paro activo se encuentran a la espera de que las autoridades de la Secretaría de Salud cumplan con su palabra y realicen los pagos de tres quincenas que les debían todavía a 600 de sus colegas. De acuerdo con la Asamblea Nacional de Médicos Residentes, el pago tendría que haberse realizado durante todo el día de ayer. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.